Crear una prueba en la vista del curso Ultra. Puedes crear pruebas junto con el otro contenido que los estudiantes necesiten mientras se preparan. Echemos un vistazo. En la página Contenido del curso, selecciona el signo Más, o abre una carpeta donde quieras agregar una prueba. Selecciona Crear y en la sección Evaluación, selecciona Test. En la nueva página de prueba, proporciona un título y comienza a construir su prueba. Para agregar preguntas, selecciona el signo Más y luego un tipo de pregunta. También puedes agregar archivos y texto, como instrucciones para la prueba. A continuación, aplica Configuraciones de prueba. Selecciona el ícono de configuración de prueba para abrir el panel donde se proporcionan los detalles de la prueba e información. Aquí, puedes proporcionar una fecha de vencimiento, colocar las preguntas de forma aleatoria, configurar tus opciones de calificación, agregar un límite de tiempo, agregar una rúbrica de calificación, alinear con objetivos y asignar a grupos. Cuando hayas terminado con la configuración, selecciona Guardar. Finalmente, configura la disponibilidad de la prueba. Los estudiantes no verán una prueba hasta que elijas para mostrarla. Y eso es, has creado tu prueba con éxito.